En el cual les voy a enseñar a cómo eliminar una cuenta de Tango Lo cual es bastante fácil, bastante rápido y bastante sencillo Primeramente lo que hay que hacer gente Lo que hay que hacer es irnos a la opción de Estar aquí en la opción de En la opción en la que estamos ahora mismo Después de eso te vas a sacar arriba la opción de tu avatar Después de eso vamos a bajar a esta opción que dice ajustes Y después de eso nos vamos aquí a la opción de ajustes de aplicación No, no, perdón, era en ajustes de cuenta Te va a hacer la opción ajustes de cuenta Después de eso te vas a esta opción que dice ajustes de cuenta Digo eliminar tu cuenta Dice tu cuenta de Tango Seleccionas, vamos a bajar Y pues aquí vas a seleccionar la opción que tú desees Que sientas que es más para ti Yo por ejemplo voy a poner esta de aquí En cambio de que no te aparezca ninguna de aquí Tú le das a la opción de otros Y especifica por qué quieres dejar Tango Después de eso lo único que debes de hacer Es darle aquí la opción de eliminar cuenta Aquí te pregunta que si estás seguro de desear eliminar tu cuenta Le vamos a dar a eliminar cuenta Y tú dice has solicitado tu cuenta Has solicitado eliminar tu cuenta de Tango Entonces nos vamos al almacenamiento Borrar caché Y liberar espacio de almacenamiento Después de eso minimizamos Pero te recomendaría que no abras esa cuenta En menos de 24 horas No la abras Porque mira ya no tenemos cuenta ahora mismo Pero te recomiendo que no abras la cuenta Porque si la abres puede que se reactive Te recomendaría que no la abras en máximo Un 24 horas Para que se pueda eliminar tu cuenta Porque ya has solicitado la eliminación Solamente debes esperar a que se elimine Ya sabes que si te gustó el video Dale a like, comando, comparte, suscríbete Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!